Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados más y más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Hola, soy Carmen Gordiz y en este episodio de Queremos Ayudarte hablaremos de un tema muy en auge. Si nos gusta la hora del aperitivo, pero también nos gustan las ensaladas, nos gusta cuidarnos. En definitiva, nos gusta un producto tradicional, español, como pueden ser los encurtidos. Tenemos a dos invitadas muy especiales. Por un lado, Cristina Bezares, es la responsable de marketing de Río Verde, y por el otro lado, su compañera directora de calidad de la misma empresa, Sara Ajona. Hola, chicas. Hola, buenos días. Pues vamos a hacer como una especie de entrevista separada. Por un lado, Cristina Bezares nos va a hablar de una parte quizás más técnica a nivel de muchas cosas que nos intrigan, como las tendencias de consumo, qué tipo de productos tienen. Y por otro lado, Sara Ajona, como directora de calidad, nos va a hablar de otro tema también muy importante, que es la salud y cómo influyen este tipo de productos en nuestro organismo. Así que vamos a dar comienzo, Cristina, a esta entrevista. Y quería hacerte una pregunta. Lo primero de todo, ¿cómo nace Río Verde? Porque vemos en las etiquetas desde 1976, pero ¿cómo comienza la historia de esta empresa? A comienzos de los años 70, el cultivo del pepinillo en la ribera del río Ebro, que es donde estamos nosotros, era de gran importancia, llegando a ser una de las zonas de mayor producción de España. De hecho, llegó a ser la segunda de esta región. La primera son las viñas, tema todo el vino que tenemos en la rioja, y la segunda fueron los pepinillos. En aquella época varios productores se agruparon y empezaron a comercializar en una empresa que se llamaba Río Jalna y Asperio. Fueron los pioneros en pasteurizar y envasar este tipo de producto en tarros de cristal, porque antes no se hacía. Y todo lo que elaborábamos en aquella época se exportaba a Francia para su afamado cornichón francés. Luego ya, pues con el tiempo, estos profesionales, varios de ellos, se vincularon a estas empresas y llamaron ya en 1976 Comercial Río Verde Sociedad Anónima. Y ahí es cuando comenzó lo que es en sí ahora mismo Río Verde. Llevamos más de 45 años trabajando en el encurtido en La Rioja. Muchos de nuestros compañeros, por ejemplo, llevan toda la vida. Tenemos compañeros que llevan desde más de 30 años trabajando con nosotros y han visto a Río Verde crecer y ver en lo que se ha convertido hoy en día. Uno de los productores líderes del encurtido dentro de España. Y como productor líder de encurtidos, quería preguntaros qué productos elaboráis, porque quizás conocemos muchos los pepinillos o tenemos en mente ciertos productos, pero qué productos más tenéis en ese repertorio, que además animo a los oyentes a que vayan a ver el nuevo embalaje, porque son preciosos los nuevos botes. Exacto. Estamos actualmente con un pleno de restyling. Vamos como una cien línea, bueno, ya lo veréis, más verde, más limpia, que nos va a diferenciar por su diseño, la visión del producto, que queremos enseñarlo, porque vamos, estamos orgullosos de él. Y luego también el diseño del tarro, que os va a encantar. Luego lo vais a querer en casa para guardar las especias y para mantenerlo en casa. Total. Bueno, lo que hablábamos, que a modo de ejemplo, en España hay más de 100 fabricantes de encurtidos. Y la mitad de los pepinillos que se consumen en España son de Río Verde. Entonces, los pepinillos es, pues, como nuestro top, ¿no? Y lo tenemos en varias versiones, de sabor ancho, agridul, delaminado, tradicional, especiado, y en varios tamaños, presentaciones. Entonces, a día de hoy, con nuestro departamento de marketing, o sea, de marketing de Dimas de Masí, hemos ampliado esta gama con pepinillos también picantes, con miel, bajos de sal. Pero bueno, aparte de los pepinillos, hacemos muchas más cosas. Elaboramos todo tipo de productos vegetales, como la cebollita, las rindillas, piparras, ajos, más cerquitas de maíz, pimientos, zanahoria. Ahora hemos comenzado con las aceitunas. Aceituna también engordada con guindillo o pepinillo, variantes vegetales, alcaparras, bueno, brotes germinados, remolachas, manderillas. La verdad que dentro del tema del encurtido casi abarcamos todo. Y como novedad hemos empezado con productos ecológicos. ¿Y qué productos tenéis dentro de esa gama? Pues actualmente estamos ahora con, bueno, igual luego os puede ampliar más Sara, pero estamos con remolacha, rallada o en rodajas y la zanahoria. Muy bien. ¿Y cuál es, digamos, la máxima de Río Verde? O sea, porque sí que en algún momento cuando entras a cotillar, por ejemplo, vuestras redes sociales o la web, tenéis cultivos propios, ¿verdad? Eso es. Eso es como, bueno, intentamos trabajar con todos los productos frescos y que ocurran mínimo tiempo, ¿no? Desde la recolección hasta que el producto salga por el pasteurizador, que sea el mínimo tiempo posible. Pero tenemos productos propios, como bien has dicho, como son los brotes. Los brotes germinamos en unas cámaras de germinación con temperatura y humedad controlada, totalmente a oscuras, evitando que la luz les afecte. Los brotes necesitan para crecer, bueno, seis días. En seis días ya es una pasada. Nace y crece entero. Y es, bueno, que es un espectáculo verlo. Personalmente, la primera vez que lo vi me impresionó. Es una maravilla. Y, bueno, es una pregunta que es un poco compleja hacerla sobre una misma marca, pero ¿qué diferencia tienen estos encurtidos de otros encurtidos del mercado? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando a mayores de ese bote precioso probemos el producto? Pues, a ver, aparte del, como hemos comentado antes, la gran variedad de encurtidos, ¿no?, que vamos a encontrar dentro de la marca Río Verde, pues, bueno, lo primero es que los que trabajamos aquí, como igual no os habéis conocido, es que llegamos a amar la marca, ¿no? Entonces, la elaboración se hace con un mimo, un cariño, y también eso hace mucho que nos diferenciamos por su calidad, su textura, el sabor, o sea, que dejan recuerdos a nuestros consumidores y siempre repiten. De hecho, a veces me preguntan, ¿y ahora dónde trabajas, no?, y les digo, pues, en Río Verde, y me dicen, hombre, si estas son las de siempre, las de toda la vida, me dicen, en mi casa de mi abuela, de mi madre, que siempre hemos consumido en Río Verde. Al final, ¿por qué consume? ¿Por qué nos diferencia? Pues, nos diferencian que siempre el consumidor repite y somos los líderes en el mercado, pues, por eso tan especial con ese mimo que le damos al producto. Intentamos también que nuestra elaboración sea tradicional, ¿no?, mantener como las costumbres de siempre, pero intentamos que sea tradicional e innovando, no quedándonos con el producto, sino innovándonos a los gustos de los consumidores y quedándonos productos, pero siempre sin perder nuestra esencia, sin perder esa textura, ese sabor, y siendo conscientes también siempre del medio ambiente y la sostenibilidad. Por ejemplo, envasamos en tarros de cristal, que son reciclables. Nuestras etiquetas son certificados FSC, o tenemos productos con certificado MSC también, que son de pesca sostenible. Intentamos tenerlo de siempre, es el tradicional, sin perder nuestra esencia, pero buscando nuevos sabores. Y además, habéis vivido en los últimos años, siempre en España se consumieron encurtidos, pero en los últimos años está al alza por completo, ¿verdad? Muchísimo. Si es que, bueno, ahora desde la pandemia, desde todo, pues el momento Bermud, el momento de juntarte con la familia, con los amigos, realmente de compartir, ¿no?, de disfrutar, de tomarte una cerveza, un Bermud, y normalmente todos estos momentos los acompañas con los encurtidos, que luego los puedes meter en recetas en tu menú tradicional, de día a día, muchos de ellos, pero es como un momento de compartir, me como unos pepinillos, unas cebolletas y... ¿no? Y también, yo creo, yo creo también, sí, que además así, vamos a dar paso a Sara Jona, encargada de calidad de la marca, los beneficios que tiene para la salud, cada vez son más los estudios científicos que hablan sobre la importancia de los encurtidos, los fermentados en nuestro organismo. ¿Cuáles son los beneficios que tiene este tipo de productos para la salud, Sara? Pues mira, los encurtidos tienen bastantes beneficios para la salud. Además de favorecer la frona intestinal son desintoxicantes para el organismo y activan nuestro metabolismo. Nos ayudan a la digestión de los alimentos y al control de la diabetes. Tonifican el hígado, el estómago y el aparato digestivo. Y además, algo muy importante y que ahora nos importa mucho, nos aportan vitaminas y minerales. Como hemos dicho, como te he dicho antes, ayudan a mejorar el sistema inmunológico, la absorción de grasas, la digestión, la flora intestinal. Si quieres te cuento un poco sobre algún producto. La zanahoria tan conocida, pues nuestra zanahoria, vigoriza la mente por su alto contenido en potasio y fósforo. Fortalece el cabello y las uñas. Y además, al tener antioxidantes naturales, pues previene el envejecimiento. Es diurética y nos hace mejorar la salud ocular. Algo que conocemos todos. O sea, que es real, verdadero, que la zanahoria es buena para la vista. Es real, sí. La remolacha es un alimento pues también con muchísimos antioxidantes. Evita el envejecimiento celular. Y para que te hagas una idea, tiene una gran cantidad de hierro. Cada 100 gramos de remolacha, pues encontramos 0,8 miligramos de hierro. Que junto a su contenido de vitamina C, pues hace que esta absorción de hierro agumente. O sea, ella combina muy bien. Además, la remolacha es fuente de ácido fólico y vitamina B, que fortalece lo mismo que la zanahoria, las uñas, la piel, el cabello. Hace que todo esté más sano. Nuestro pepinillo, bueno, el pepinillo en general, pero nuestro pepinillo crujiente. El pepinillo es muy rico en vitamina A, B y C. Y estas vitaminas son antioxidantes. Además, aprovechamos al máximo el pepinillo porque donde está la fuente de vitaminas es en la piel. Y nosotros, los encurtidos, conservan el pepinillo con su piel. Y bueno, algo que está muy de moda. Pues es saciante, tiene una gran fibra. Esta fibra nos sacia y hace que picar entre horas sea más sano. Y además, los prebióticos. Esa palabra que parecía que antes no íbamos para nada y ahora está como en un auge por completo los prebióticos y los probióticos, ¿no? Estos pepinillos son como el, así, bajado muy a la tierra, el alimento perfecto para todas esas bacterias buenas que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Así es, así es. Y cada vez más en redes sociales oímos hablar de que son buenos para las dietas. Pero, ¿por qué son buenos? Aprovecho que estás aquí, Sara, y nos puedes dar ese toque científico para explicarnos realmente que estamos haciéndolo bien. Pues mira, pues como te acabo de comentar, es un alimento saciante porque contiene fibra natural. Y es un recurso fantástico para picar entre horas cuando estamos a dieta. Si nos queremos cuidar, pues unos pepinillos nos sacian, nos quitan el hambre y así evitamos no consumir ni grasas ni calorías. Es perfecto picar entre horas con encurtidos. Pues entonces, digamos que ese picar entre horas no es, en este caso, sería sano y estamos haciendo casi, bueno, casi, ¿no? Estamos con un gran aporte de... Exacto. Estamos picando de forma saludable. No nos tenemos que sentir culpables. Estamos ante un partido de fútbol, viendo la tele, en nuestro platito de encurtidos y es saludable. O sea que ya podemos quitarnos... Y si son Río Verde, mejor. Eso siempre. Y ahora sí, ¿cuál es la tendencia que hay actual en la producción? ¿Cuál es vuestra tendencia como creador de esta máxima excelencia que tenemos en los botes? Pues nuestra tendencia ahora mismo es ir a productos más innovadores, más sostenibles, que satisfagan a nuestros clientes y que satisfagan sus necesidades. Pero claro, todo esto sin perder nuestra tradición y nuestra esencia tan reconocida y tan destacada entre nuestros consumidores. Y cuando hablamos de innovación y sostenibilidad, pues ir hacia etiquetas más limpias, productos sin tantos aditivos y productos que tú vas al lineal y dices, esto me lo como, además de estar bueno, es sano. Es sano y me aporta todos estos minerales y vitaminas que yo necesito. Y bueno, nosotros intentamos y es lo que en la línea de la que estamos trabajando a que nuestros productos tengan los menos aditivos posibles y que sean bajos en sal. Estamos ahí quitando sal de todos nuestros ingredientes, de todos nuestros productos para esta salud, que sean saludables, que tengan calidez y calidad. Me ha encantado, calidez y calidad. Pues a todos nuestros oyentes, que a mayores visiten nuestros supermercados, ¿qué productos? Bueno, acabáis de cambiar toda la imagen, ¿verdad? Sí, hemos cambiado toda la imagen, que ya nos veréis con una etiqueta que es mucho más verde y se ve el producto que destaca mucho más, es mucho más visual. Y vamos, espero que, yo creo que os va a encantar. Pues aprovecho para que, si quieres refrescarnos las redes sociales, para que puedan seguiros la pista y puedan ver ahí más ideas para cómo utilizar los productos, la web que estará muy prontito presente. Cuéntanos, Cristina, ¿dónde tienen que dirigirse? Pues estamos ahora mismo tanto en Facebook como en Instagram y somos encurtidos.rioverde y ahí vamos subiendo cada día nuestras novedades, lo que vamos haciendo o compartiendo el día a día que tenemos en ferias o en oficina y también tenemos la nueva web que estará muy pronto. Genial. Pues aprovecho también para invitar a los oyentes, en el caso de que utilicen los encurtidos, que aprovechan para etiquetarnos en Stories y así vean las maravillas que hacen nuestros clientes con los productos que encuentran en nuestros lineales. Muchas gracias, Carmen. Pues muchísimas gracias, Cristina y Sara, por vuestro tiempo y vuestro conocimiento y muchísimas gracias a Río Verde por seguir haciendo estos productazos que nos amenizan esos aperitivos y nos hacen más felices las ensaladas. Gracias a ti. Gracias a ti, Carmen. Un abrazo. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de más y más supermercados.